que no se ha conseguido compartir juntos hemos llegado al final de este drama pero saben que dentro de los actores están los músicos también y ellos nos van a deleitar próximamente con un trio que vamos a escuchar y una canción más se nos iba a escapar uno por acá vamos a pedirles que ellos pasen a ese mismo abrenme la cortina allí por favor que ellos pasen a ese mismo vamos a presentar a cada uno de los personajes que se esforzaron y que participaron y colaboraron gracias a Dios por este esfuerzo tan grande que ellos han hecho saben que ninguno es artista y hay que practicar hay que ensayar mucho y gracias al Señor que ha sido una gran bendición ¿cuánto le da un aplauso? Gloria a Dios Amén yo les voy a pedir a ellos que nos digan su nombre y el papel que hicieron también el nombre es real para que los que no lo conozcan lo conocen y el nombre artístico mi nombre es Jenny y hice el papel de Miriam mi nombre es yo iba a decir Jenny Jesse y hice el papel de la inmunda mi nombre es Ucel y hice el papel del ángel mi nombre es Marial y hice el papel de Pérsido Pérsido era la orgullosa ¿verdad? la que pensaba iría a Roma por fin no pudiste ir a Roma así te quería coger mi nombre es Jorge y hice el papel de Agner Agner ¿cómo les cayó Jorge? digo Agner ¿eh? ¿les cayó bien? mi nombre es Annie y yo hice el papel de Pastora Junior el papel de Fausto el papel de Fausto y el papel de subir bajar los micrófonos y hacer los chillar digo no tratar de arreglarlo allí Ari María Ari 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 el papel de María Edu y yo hice el papel de Kemal Armando hice el papel de José y el bebé que hizo el papel de Jesús la bebé que hizo el papel de Jesús aquí está ¿qué está hablando? Eulice hizo el papel de Pastor Pati hice el papel de Katia Jack hice el papel de Oveja el papel de Oveja de Camello ¿no? ok Hugo y también uno de los pastores 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 Christopher de Oveja de Oveja mi nombre es Eli y yo hice el papel del ángel angelito mi nombre es Tracy y yo hice el papel de cantar como un ángel mi nombre es Daniela y yo hice el papel de angelito mi nombre es Ana yo hice el papelito de angelito gloria a Dios que lindos son los niños ¿verdad? tenemos por acá Miguelito ¿dónde está Miguelito? ¿está Miguelito? Miguelito trabajó en las luces por acá por allá trabajó creo que David ¿no? ¿dónde está David? por ahí David y Jimmy también gloria al Señor y bueno pues Patty ¿dónde está Patty? da un paso adelante Patty ella fue la directora del programa gloria al Señor no sé si nos quiere decir algo ella pero fue la que sudó la que pasó trabajo la que lidió con todos ellos que no eran fácil aunque son buenos ¿verdad que sí? era así sí yo les dije que si todo salía bien los íbamos a llevar esta noche ¿a dónde comen los artistas? ahí en Versailles en la 8 frente a los frente a la carreta así que así que vamos a comer allí gloria al Señor y Patty quiere decirnos algo así que vamos a escucharlo bueno no voy a decir mucho solo quiero darle las gracias a todos a todos los que colaboraron desde que desde el que puso o bueno dio una ofrenda para nuestras meriendas y todos los que nos ayudaron a organizar todo esto los escenarios todo lo que tiene que ver con el drama quiero darle gracias en nombre de todo el mundo aquí muchas gracias por su ofrenda comimos muy bien muchísimas gracias y que Dios les bendiga y esperamos que esto les haya gustado vamos a ver mira para allá vamos a ver qué podemos hacer con esta oreja ¿verdad? mira cómo se la dejaron pero bueno gloria a Dios así que gracias al Señor yo le voy a pedir a los músicos para no tardarnos tanto que ellos pasen a sus posiciones amén y vamos a ir concluyendo con esta bendición tan grande que el Señor ha concedido que el Señor ha concedido